Amigos de Criterio Hidalgo, por fin es viernes, es quincena y comienzan las posadas navideñas. Estas son las noticias más importantes del día. La Secretaría de Finanzas propuso un paquete económico de $45.092.768.327 para el 2019. Esto representa un incremento de $2.945.388.327, más que lo autorizado por el Congreso local para el ejercicio 2018. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Adolfo Pontigo, entregó la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2019 al Congreso local, de la que se reservó detalles precisos para no generar confusión. Aunque nueve diputados pertenecen al grupo universidad, el rector negó que el Congreso sea una legislatura amiga, pues está conformada de manera plural. Durante el último trimestre del año, 35 creadores hidalguenses que son beneficiarios del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico 2018 no han recibido su beca. En conjunto, asciende a $2.600.000 pesos, informó el secretario de Cultura José Olá Fernández Sánchez. No te pierdas los especiales navideños y de fin de año que tenemos para ti a partir de mañana.